Para coger el remo, muy sencillo. Una mano más o menos por la mitad de la parte negra del tubo y la otra mano, el dedo pulgar, por debajo de la T y los otros cierran por encima agarrando bien la T. La técnica de remada es muy sencilla. Utilizaremos el remo poniéndolo en posición vertical, hacia adelante, acompañando del cuerpo y vamos a arrastrar fuerte el agua hacia atrás. Uno, dos, adelante, atrás, remo vertical y ayudándonos con todo el cuerpo. En el caso que necesitemos remar hacia atrás, vamos a hacer lo contrario. Vamos a poner el remo hacia atrás y con el cuerpo y el remo vamos a empujar hacia adelante. Uno, dos, uno, dos. En caso que no necesitamos ni remadas ni nada por el estilo, solo necesitemos que el remo esté seguro, lo vamos a poner en posición de alto o esto, que es encima de nuestras rodillas, nuestras piernas, sin dejar ni la T ni la parte de abajo del remo, para más seguridad.